hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis donde está metido este medio pues miramos tenemos el aviario de javier soliano aviario soliano lo conocéis todo españa mira si os parece el representante de españa y portugal del horno de los piensos los que yo lo digo la verdad que crío fabulosamente con ello vamos a decir la verdad mira un multicampeón web con eres con no con el juez mundial y está especializado en perdón en ágata topacio en amarillo mosaico campeón del mundo vamos a empezar a mirar las instalaciones vamos a enseñar las instalaciones señores que no hace campeones del mundo ya siempre lo ha dicho que no hace falta tener millones mirad que aviario más pequeño esto mide poco cuánto mide 10 metros cuadrados 10 metros cuadrados pues mira lo que ven lo que tienen 10 metros es increíble pero muy bien cuida muy buena calidad vamos a mirar señales mira el campeón del mundo del año pasado que mira que para por favor para que le guste mirad después de cada habitación no te importa vamos a preguntarle vamos a tener todo lo que tiene no que tiene no creáis que tiene melánico tiene muchísimas mirad impresionante ahora vamos a enseñar algunos de este año no es nuestra cabeza es espectacular impresionante impresionante ahora vamos a hablar un poquito de este paro en concreto vale de mutaciones mira cómo enseñar lo que tiene se explica no habito lo que tiene esto diario por saber bueno lógicamente la gata topacio en mi gama principal desde yo que sé casi 20 años o más así que mayoritariamente yo pongo eso negro topacio también llevo unos cuantos años poniendo que hay algunos es verdad que menos parejas y como el año pasado así metí en london por probar es una verdad vamos a ver london london aquí tienes un macho todos sabéis que es una gama que ha desaparecido y se está recuperando postura esto es postura señores que se salió en almería se aprobó en el acuerdo de almería mundial de almería lo grabé lo grabé y hay una cosa tan bonita mira a ver tanto mira por el que tiene por el madre que es pepina paro por aquí tiene más verdad y aquí abajo ahí también más reproductores mira por ahí tienen otro reproductor más más reproductores los noveles es que ahora mismo parecen timbrados y mira si te fijas aquí arriba están están a medida muda lo bonito de esta gama es que nacen totalmente en melánico que hacen timbrados parecen timbrados pero vamos a ir y va mudando y se van poniendo más amarillitos poco a poco van mudando van tirando y le pone amarillo y es muy curiosa muy bonito vamos a ver señores vaya a flipar de todo lo que tiene aquí que es lo que tiene esto es lo más especialito parva mutada en agata parva mira parvita mutas en agata en las que muy bonitos muy bonitos aquí esto es una parejita de filguero del himalaya mirad filguero del himalaya que lo habéis visto por muchos sitios mirad lo veis que es distinto lo ve lo que tiene la máscara diferente en la mamá marrón mirad más marrón mirad y corta corta para atrás y corta la máscara es a ver esto para quien le gusta es verdad que tiene menos rojo que el nuestro pero bueno bueno pero al lado los retos mira esto de aquí los negritos de bolivia es fácil también tiene sótico en mirar los negritos y yo creo que no lo más raro lo más raro hay que subirse no mirar pero os voy a decir una cosa creerme os doy mis palabras o no esto está cargado una vida siempre aquí no huele nada que con esto es impresionante nada en nada nada super limpio venga vamos a ir a por aquí mira lo que tenéis por aquí mirad mirad los azulitos y presionante mira mira tiene de todo mirad aquí pero no me diga que te están poniendo haciendo nido no no eso ya no tengo más madre vale vale esto lo del himalaya para que lo veáis bien mira lo del himalaya todo él y esto que lo que quedan por mirar eso que estás ahora grabando son mariposas de cuba se están haciendo en plena muda ya están un poco más así pero estaban hace dos días porque sólo de repente se quedan sin cola sin plumas de la cabeza ahora ya están más así ahí y luego de la izquierda la cianea que esos son de espana salvajama esto es todo esto no es esto no se le dice azulillo de cuba o algo te pregunto es que el azulillo es diferente que es más pequeño es más pequeño sí pero este incentivo o este como este gran igual vale 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 precioso son cosas que voy conociendo más en aquellos de allí son parvas barbita barbita anillado los de este año que son portadores mira porque son portadores lo que le estaba diciendo que que porta mirar el pecho como está más claro a ver si lo veis ya porque la gente vaya a estar me aprendiendo mira los pechos lo veis por todos los de la gata son los pechos más claros uno normal vale son preciosas bonitas aún no no muchas gracias muy muy buen amigo cliente y proveedor las tres cosas yo lo vuelvo a decir que dentro lo que cabe no vamos a hablar escúchame vamos a hablar de tu mutuación que tú eres un especialista a ver ha ganado todo lo mundo y lo que pasa que no tiene ni un trofeo pero todos los trofeos lo tiene este es el criadero provisional este es el criadero ya mismo vemos un criadero grande vale el señor es el que más gusta el que más uno de los que me ha gustado más la mutación agata a mí siempre me ha gustado porque su característica principal es el contraste si al final lo que tenemos que buscar de este pájaro especial o la melanina pues lo más contrastada con respecto al fondo y sobre todo esta no sale no sale bien como esto disculpa señores que el paro hay que apreciar lo es de que quita lo que el filtro de luz para que vea este el paro original es recién se ve mira mira para que se vea lo que un paro de calidad que detrás quedan ante los vídeos lo voy a hacer vale mira un paro de calidad madre mía increíble precioso y ahora que es muy bonito este pájaro ya te digo a mí me gusta mucho por el contraste que tiene de hecho está separado es un pájaro novel y estaba nuevo estaba con corto eso es y sobre todo esto es lo que a mí me gusta del topacio esta horlatura en las salas y en la cola para la gente que no se colocó un topatio que llega la melanina en el centro eso es vale señores que yo sé que no me ves que aquí hablamos pero para que los de paz por eso mira es un paro de calidad no es un paro nivel mundial de los niveles mundial de los mejores del mundo porque no me gusta pero mirando eso todo todo mira es que increíble increíble bueno algunos como alimentación de la compra de la alimentación de los que representan telor aquí como visto a la ola lo único que tienen el lote en los sumos y que les pongo vita en seco si el vita light ahora es muda en cría le meto el vita en seco y cuando quería le meto vita húmedo y vita seco pero ahora mismo solamente tienen pienso y como mucho 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 que les ponga un comedero con vita seco y ya está no tienen no tiene otra cosa grave y así se mantiene se mantiene estupendo yo la verdad que utilizo tu producto y me va bastante bien te diría no no me va bastante bien y a mí para la la blanca y bato de lujo y sé que 100% garantido que no dan dores porque yo estoy también y este año y lo garantizo y me va muy que muy bien bueno algún vamos es la alimentación algún consejo algo para la melanina topace algún cruce en trabajar con portadores para trabajar el topace con portadores es muy complicado tienes que encontrar un pájaro muy 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 especial que digas este pájaro me ha aportado yo la verdad que yo muchos años sin utilizar el portadores porque encontrar un pájaro así muy muy bueno yo creo que el último que utilice fue hace más de 10 años creo que era de antonio y como ese pájaro que venía a la línea de manfredini no no ha vuelto a encontrar así que lo importante es compensar en buscar ese pájaro que siempre te aporte algo y sobre todo que no pierda para mí un pájaro que tiene que estar en mi casa tiene que diseñar en la cabeza y en la nuca sobre todo si si pierde difumina se le estrecha ese pájaro para la gente que no es la gente que no entienda que vaya a la línea desde la cabeza lo más recto posible hasta la farda estamos de acuerdo que no que tú le mires en el cuello y el pájaro tenga su diseño y embarcado que no se pierda que no se vea una ureola en el cuello lo para atrás bien rallado por eso es bien aquí tienen los reproductores aquí está la hembra mira mira el contraste mira el contraste no voy a dar teléfono porque el aviar si queréis el teléfono coger el saco del oro y llamarlo directamente lo viene ahí vale y ya bueno tú tienes un empleo para acceder para alguno algún centro que al final yo tengo siempre he sacado como siempre saco porque me suelen criar bien es una cepa que me quería muy bien y siempre puede cargar a la de mi selección este claro semana me lloré con ellos mira esto todo esto son nada para estos son noveles y de aquí pues saldrán mira qué cosas tan bonitas para mí también la vida 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 mira 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 señores mira lo que un paro de calidad lo voy o no estamos hablando para mí no porque es bueno porque es de mi amigo de los mejores criadores porque no me gusta faltar respeto de los mejores criadores no me gusta y el mejor nunca porque porque todo el mundo tiene porque no me gusta después pero que aquí se ve lo que tienen lo mismo y unos paro excepcionalmente una increíble increíble en españa yo creo que están los mejores topas y en amarillo mosaico ni en rojo y en blanco yo creo que a nivel mundial creo que es una gama que hay pero que españa en la gata también en la gata también sí sí cuando grabamos señor bañares y le mandaremos un recuerdo señores si os gusta cualquier cosa bueno esto alimentación lo mina me enseñaré mira que está comiendo lo que lo ven mira lo que invita ellos tienen el vita esto es el vita en seco que lo van moliendo que al final se queda se queda polvo pero esto es al final es el vita y no a salud extraordinario unos excrementos increíbles que cargan muy bien porque se ve mirar y aquí os vamos a dejar señores un aviario pequeño pero increíble y lo prometo que aquí no huele absolutamente nada está en plena muda pues en fin señores hasta otra amigos los canarios también hasta otra virtud un gran saludo hasta el próximo vídeo despídete a mí